Vamos a tener el tema de el corazón y quiero titular este mensaje Con forma, la forma que Dios mira el corazón Con una mente activo, activado Sobre la forma que Dios mira el corazón con una mente activado En los siguientes momentos quiero hablar del corazón Y quiero hablar de qué está hecho el corazón El corazón es un órgano muscular hueco Que bombea sangre oxigenada a todo el cuerpo Y sangre desoxigenada a los pulmones Está compuesto por cuatro cámaras Una cámara del lado derecho recibe sangre con desechos del cuerpo Y la otra cámara la bombea hacia los pulmones Donde los desechos son exhalados El lado izquierdo se llama el ventricular Que bombea la sangre oxigenada La esparce por todo el cuerpo es la cámara principal del corazón So hay dos partes de bombas que bombea la sangre El lado derecho ventricular y el lado izquierdo ventricular Pero el lado izquierdo ventricular es el principal del corazón Que esparce todo al cuerpo la sangre oxigenada Es muy importante que el corazón reciba alimentación Alimentación saludable para poder dar su función Un corazón saludable tiene mucha vida Dando el mejor servicio para el cuerpo Si en otras palabras la forma que Dios mira el corazón de nosotros Cuando dice en las escrituras está mirando en los pensamientos Y la vida que uno vive Dios está mirando la forma como tú vives tu vida Conforme su palabra conforme su voluntad Entonces en otras palabras cuando uno se está alimentando Bien de la palabra del Señor tú vas a tener una vida saludable Cuando tú te estás alimentando espiritualmente en tu familia En la comunidad Dios te va a usar para grandes cosas Pero necesitamos ser alimentados de la palabra de Dios No conforme las cosas del mundo que vivimos hoy en día Pero conforme la palabra de Dios que es viva y eficaz Que edifica nuestras vidas amén Gloria a Dios el corazón representa la vida del ser humano Para poder generar pensamientos El corazón debe de estar bombeando sangre oxigenada Para nuestro cerebro El corazón no es una computadora Que puede guardar memorias, ideas Que puede generar pensamientos Pero el corazón le da vida a nuestro cerebro Para poder generar los pensamientos Para poder generar las ideas Para poder generar lo que Dios nos está dando En la palabra suya Gloria a Dios Dios da la vida para este mundo Pero muchos caminan en un camino de muerte Bloqueando las señales que el Dios le está dando Uno cuando camina en el camino de la muerte Se comienza a bloquear todas las señales que están frente Que Dios le quiere dar Las bendiciones que Dios le quiere dar Pero necesitamos tener el corazón En otras palabras necesitamos estar Con una vida oxigenadamente saludable Para la gloria y honra de Dios Entonces en cada momento que nosotros Caminando bajo esta tierra En cada momento que nosotros Nos estamos dando a la tarea De seguir buscando a Dios Mientras nosotros estamos respirando Mientras nosotros estamos siendo alimentados Nuestro nosotros cuando digo corazón Nuestras vidas esté alimentada De los pensamientos que Dios nos quiere dar Aleluya Y si seguimos caminando una vida Una vida de muerte Vamos a bloquear todas las bendiciones Que Dios nos quiere dar En la forma que Dios nos quiere usar A nosotros Y necesitamos parar eso Necesitamos clamar a Dios Dios ayúdanos Ayúdanos en las dificultades Ayúdanos en los momentos Cuanto más difíciles que tengo yo Ayúdame Señor Jesucristo Tener un corazón recto agradable Que te deleita En cada paso que dé Aleluya Y este mundo necesita Escuchar de esta palabra Del Señor Jesucristo Necesitamos ser vasos útiles Y para poder ser un vaso útil Tenemos que ser Guiados por su palabra hermosa Que nos ha liberado Para poder desatar el poder Y la autoridad Que Dios nos está dando A nosotros Y así otros pueden venir Al camino del Señor Aleluya Y el corazón Que Dios está buscando Es un corazón Con una mente Activado Pero hoy en día Estamos más Abolucrados En la política Enjuzgando a los líderes De las naciones Poniendo más oídos En las publicaciones De Facebook De TikTok De Instagram Y la lista sigue Ponemos más oído Y ojo En todas esas cosas Cuando Dios nos quiere Dirigir en una cosa Más hermosa Mejor Para nosotros Para nuestras familias Para nuestro matrimonio Para tu ministerio Pero estamos poniendo Los pensamientos En estas cosas Que nos está Alejando de Dios Que nos está Alejando de su presencia Y Dios nos quiere Meter más Dentro de su presencia Más adentro Más profundo Como dice su palabra Del Señor Que nos quiere llenar De Él Cuántos de nosotros Hemos sentido La presencia hermosa Cuando nosotros Nos arrodillamos Y buscamos Y clamamos a Dios Y Dios quiere derramar De esa presencia De ese espíritu Usted Nosotros Nosotros mismos Necesitamos Envolucramos más En las cosas Del Señor Jesús dijo En el negocio De mi padre Debemos estar En los negocios De nuestro padre Debemos estar Cada uno de nosotros Envolucrado más No involucrados En Facebook En Instagram En TikTok En cómo los vamos a vestir Porque en cierto Muchas personas Se visten más Invierten muchas horas En vestirse Para ser halagados Para ver Para que la gente Los mire Y los halague Invierten Invirtimos muchas horas En todo esto En cómo los vestimos Invirtimos muchas horas En poner publicaciones Para poder Agarrar más Seguidores Pero Dios No está buscando Eso Dios está buscando Un corazón Agradable Que le agrade Todos los días De la vida De nosotros Buscando Al Señor En espíritu Y en verdad Aleluya Gloria a Dios Pero Dios No los creó Para tener Una mente Reprobada Si no Dios nos creó Para tener Una mente Renovada Dios no te creó Para que tú Tengas una mente Reprobada Pero si no Renovada En el espíritu Y en verdad Para que tú Camines en ese fuego Que Dios te ha dado Para que tú Sigas caminando Y esa luz Siga brillando En ti Para que otros Vengan al camino Del Señor Porque hay muchos Que necesitan Necesitan Ser liberados Como tú Has sido Liberado Como tú Como Dios Te ha encontrado A ti Aleluya Gloria a Dios Si un corazón No podemos Generar pensamientos Pero mientras El corazón Este en función Teniendo vida Nuestro cerebro Puede generar Todos los pensamientos También pensamientos Si estamos conectados Con el Señor Vamos a tener Pensamientos Positivos Pensamientos De bendición Pensamientos Que hace Libra A las personas Pensamientos Que te ha hecho Libra A ustedes Que nos ha hecho Libra A nosotros Pensamientos Con el poder Que la iglesia Se necesita Ser levantado En el nombre Del Señor Jesucristo Aleluya Gloria a Dios Pero si estamos Afuera Si estamos Si estamos Afuera De la voluntad Del Señor Dios tendrá Pensamiento Si estamos Afuera De la voluntad Del Señor Vamos a tener Pensamientos Oscuros Conectados 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 Con las cosas Terrenales Pero cuando Estamos Dentro De la voluntad Del Dios Vamos a tener Pensamientos Celestiales Que le agrada Agradando Al Señor En nuestros Pasos Que estamos Dando Proverbios 423 Dice la palabra Del Señor Por sobre Todas las Cosas Cuida Tu corazón Porque de Él Mana La vida Aleluya Cuida Tus pensamientos De donde Se van Y no dejes Que los pensamientos De otras Personas Te alejen De los Propósitos De Dios La palabra De Dios Dicen Es ahí A 55 8 Porque Mis Pensamientos No son Los de Ustedes Ni sus Caminos Son los Míos Afirma El Señor El mundo Sin Dios Ha tomado Un giro Por caminos Desastrosos Que solamente Está creando División Que está Creando Pleitos Que está Que está Creando Contienda Entre líderes También dentro De la iglesia Y nos está Llevando Y nos está Llevando a Muchos a dudar Y el Y el sistema Del mundo Quiere generar Un sistema Que lo quiere Engañar a nosotros Para poder Decir Nosotros Tenemos la Solución Para sus Problemas Nosotros Tenemos ese Sistema Que va a Funcionar Para ustedes Pero yo Lo estoy Diciendo En esta Tarde No le Crean Al mundo No le Crean Las palabras Suaves Al mundo Créale Al Señor Jesucristo Créale A su Palabra Porque su Palabra Nos dice Y lo ha Liberado A cada Uno De nosotros Para su Honra Y gloria Aleluya Activa Tu corazón Lleno De vida Activa Tu vida Con el Señor Activa Tu espíritu En el Señor Y deja Que el Señor Te guíe Deja Que el Señor Te levante Deja Que el Señor Te dé Las fuerzas Cuando tú No las Tienes Deja Que el Señor Te guíe Por ese Camino De la Vida Eterna Aleluya La palabra De Dios Dicen Romanos 12 2 No se Molden Al Mundo Actual Si no Sean Transformados Mediante La Renovación De su Mente Así Podrán Comprobar Cuál Es la Voluntad De Dios Buena Y Agradable Y Perfecta Aleluya No fuimos Creados Para agradar A las Personas Para quedar Bien Muchas De las Veces Uno Se esfuerza Para poder Pensar En Palabras Correctas Para Quedar Bien Con Esa Persona Para Dejar Una Impresión Bonita Adelante De la Persona Pero Yo te Digo En Esta Tarde No 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 Estemos Preocupando Por Estas Palabras Mejor Precúpate Por Tu Salvación Tu Esperanza Precúpate Por La Palabra Que Dios Te Va Dar Unas Palabras Hermosas Que Va Ser Y Va Ser La Gloria De Él Y Su Nombre Va Ser Levantado En Tu Vida Mejor A que Por La Tensión Del Señor No Por La Tensión De Las Personas Pero Buscar La Tensión De Dios Gloria a Dios Pero Dios Nos Está Llamando Para Algo Mucho Más Mejor Que Quiere Dejarnos A Un Lado Los Deseos Que Nos Aleja De Su Presencia Que Entremos En El Conocimiento De La Sabiduría Y Llenar Nuestros Corazones Nuestras Vidas Con Una Mente Activa Dentro De Sus Planes La Palabra De Dios Dice En Proverbios 14 12 Porque Hay Caminos Que El Hombre Le Parecen Rectos Pero Acaban Por Caminos De Muerte Y A veces Hay A veces En la Vida El Transcurso De La Vida Estamos Caminando Y El Dios Nos Quiere Dirigir Por Un Camino Pero Y Luego Cuando Estamos Dirigiendo Por Este Camino Los Deseos Del Corazón Los Deseos De Nuestras Vidas Cambian Pero Señor Esto Se Mira Agradable Pero El Señor Conoce El Camino Correcto Que Uno Debe De Estar Caminando No Entres Por Esa Puerta Ancha No Entremos Por Lo Fácil Donde Nos Va Guiar Por Problemas Donde Nos Vamos A Llenar De Problemas Que Nos Va Llevar Para La Vida Eterna Pero Va Ser Destastroso Para Nosotros Espiritualmente Dios Quiere Levantar Un Espíritu En Ustedes Quiere Activar Tu Mente Por El Camino Verdadero Él Es La Puerta Para Todos Tus Problemas Pero Si Nosotros No Venimos Delante De Él Y Abrimos Nuestros Corazones A Él En Otras Palabras Si No Abrimos Nuestros Pensamientos Y Nuestros Pensamientos No Están Conectados Con El Señor No Los Va A Llevar A Algo Bueno Pero Si nuestros Pensamientos Si están Conectados Con El Dios Nuestros Pensamientos Van A adorar Van A alabar Van A glorificar Va A elevar Como la Predicación Va A elevar Un sonido Un sonido Perfume Grato Al Señor Al Cielo A Su Trono Aleluya No Vayamos Por ese Camino Pero Mantente Mantente Firme En el Camino De Dios Mantente Firme En su Palabra Mantente Firme En lo Que Dios Te ha Dado Van A venir Personas Que Quieren Persuavir Con palabras Suaves Palabras Hermosas Ven Para acá Hermano Hermana Ven Para acá Yo te quiero Guiar Mira esta Está hermosa Aquí te van Vas a ser Bendecida Pero si el Señor Te está jalando No te vayas Por ahí Porque ese Es un Camino Destrazoso Yo sé El camino Verdadero Camina Conmigo Camina Yo te guiaré Porque yo Soy tu Padre Tú eres Hijo Tú eres Hija De Dios Y tú Tienes Ese Privilegio Nosotros Tenemos Ese Privilegio Para Dios Tenemos Ese Privilegio Gran Privilegio Pero seamos Como el Samista En el libro Del Samista 139 Versículo 23 A 24 Examínanos Oh Señor Y sondea Mi corazón Ponme A prueba Sondea Mis Pensamientos Fíjate Si voy Por un Mal Camino Y guíame Por el Camino Eterno Cuanto De nosotros Queremos Caminar En ese Camino Eterno Cuanto De nosotros Queremos Dar La Gloria Y cuando Este Cuerpo Se vaya Estar Allá En su Gloria En su Casa Aleluya Porque Desde el Principio Dios Dio la Vida Cual El Hombre Ha Tenido Una Oportunidad Para Tener El Control De Sus Decisiones Pero Una Y otra Vez Hemos Fallado Una Y otra Vez Hemos Lo Hemos Desviado Del Camino De Dios Pero Aún Así Dios Te Ha Levantado Y Te Ha Dado Un Espíritu De Poder Y No De Cobardía Te Ha Dado Un Espíritu Para Que Tú Seas Activo Para Su Reino Y Gloria Gloria A Dios Aleluya Porque Las Efermedades De Este Mundo Lleva Las Efermedades Del Pecado Y Dios Nos Quiere Liberar De Esas Efermedades Pecaminosas Y Dios Te Quiere Dar Liberar Para Que Tú También Seas Un Vaso Último Para Para Su Reino Una Mente Activado No Solamente Es Venir A la Iglesia Y quedarnos Y sentarnos No Solamente Es Venir A Orar En Nuestras Casas Una Vez Al Mes Es Estar Activos Todos Los Días Aunque Nadie Te Mire Pero Dios Te Mira Dios No Está Mirando Pero Cuando Tú Tienes Esa Mente Activado En El Señor Oh Aleluya Él Va A Comenzar A Refrescar A Darte Una Unción Fresca Y Para Que Las Personas Miren El Amor Que Tú Cargas No Es Amor Del Mundo Sino El Amor Que Dios Nuestro Señor Dios Manifestado Gloria Que Es Es Superior A Mí Porque Existe Desde Mucho Antes Que Yo Juan El Bautista Era Quien Estaba Preparando El Camino De Dios Llamando A Las Personas Al Arrepentimiento Tratando De Juntar Haciendo Cumpliendo Su Misión Lo Más Que Podía Mientras Estaba Aquí En La Tierra Juan El Bautista Tenía Una Mente Activada Él Sabía Bien Lo Que Estaba Cuál Era Su Propósito Él Sabía Bien Que Lo Que Estaba Haciendo Era Preparar Alguien Más Superior Que Venía Atrás De Él Y Esa Persona Venía Poderosamente Y Esa Persona Se Lama Jesucristo Y Juan Tenía Esa Mente Activado Haciendo Su Trabajo La Palabra De Dios Dice En El Voy A Leerlo Otra Vez En Capítulo 1 1 En El Principio La Palabra Ya Existía Y La Palabra Estaba Con Dios Y La Palabra Era Dios El Que Es La Palabra Existía En El Principio Con Dios Dios Creó Todas Las Cosas Por Medio De Él Y Nada Fue Creado Sin Él La Palabra Le Dio Vida A Todo Lo Creado Y Su Vida Trajo Luz A Todos La Luz Brilla En La Oscuridad Y La Oscuridad Jamás Podrá Apagarla Si Vemos Como El Libro De Juan Nos Da Entender De Quien Nos Está Hablando En El Libro De Génesis Y Repasamos En El Libro De Génesis Capítulo 1 Versículo 3 Cuando Dios Dijo Sea La Luz Y Nieblas Reparó La Luz De La Oscuridad Dios Activó Una Palabra De Poder Creando Todo Lo Que Hay En El Universo Dando Vida A Los Primeros Ser Vivientes En Esta Tierra Activando La Mente De Adán Y Eva Pero Como Sabemos Después Fueron Expulsados Del Jardín De Edén Como Dice En El Capítulo 3 23 A 24 Ahí Podemos Ver En Ese Capítulo Ellos Fueron Expulsados Pero Sabemos Que Ellos Tenían Una Mente Activada Pero Hermano José Cómo Sabemos Que Ellos Tenían Una Mente Activada Todavía Cuando Fueron Expulsados Porque Si Lo Volteamos Al Capítulo 4 Versículo 3 Al 4 Ahí Podemos Ver Las Enseñanzas Que Los Padres Le Dieron A Sus Hijos Cuando Caín Y Abel Fueron A Dar Ofrendas Sacrificio Agradable Al Señor De Donde Emprendieron Estas Cosas Si No Los Aprendieron Todas Esas Cosas De Sus Padres Porque Ellos Todavía Tenían Una Comunicación Con Dios Aunque Pecaron Aunque Fueron Expulsados Podemos Ver Una Forma O Otra Dios Todavía Tenía Una Comunicación Con El Ser Humano Mientras Ustedes Sigan Mantendiéndose En La Palabra De Dios Aunque Hay Unos Días Que Vamos A Tener Malos Días Pero Si Tu Mente Está Activada En Los Pensamientos De Dios Dios Te Va Dar Una Comunicación Para Tu Vida Para Levantarte Para Que Tengas Una Mente Lleno De Poder Mientras No Mientras No Te A Que Pegarnos A Las Cosas A Gradable Que El Señor Nos Está Dando Él Quiere Formar Su Imagen Semejanza Comunicarnos Esa Palabra Hermosa Comunicarnos Para Que En Nostras Vidas Cuando Nosotros Damos Los Pasos En El Camino De Dios Va Demostrar A Las Personas Quien Está Contigo Va Demostrar Que No Es El Hermano Santiago No Es El Hermano Marqués Que Camina Camina En Esta Tierra Si No Va A Ser Nuestro Señor Jesucristo Caminando Sobre Delante De Ustedes Delante De Sus Vidas Y Juan Bautista Tenía Esa Mente Activada Cumpliendo La Palabra Del Señor Como Dicen En Segunda De Tomoteo 4 5 Pero Tú Se Sobio En Todo Soporta Las Aflicciones Haz Obra De Evangelista Cumple Tu Ministerio Y Ciertamente Juan El Bautista Estaba Cumpliendo Su Ministerio Ciertamente Juan Estaba Llevando La Misión Que Que Fue En 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 Cargada Pero También Juan El Bautista Por Un Momentos Podemos Mirar Que Quizás Podemos Decir Que Dudó Pero Todavía Tenía Esa Mente Activada Porque En El Libro De Lucas En Capítulo 7 Versículo 8 Y La Primera Palabra Que Le Voy A Dar Es Afirmación Juan El Bautista Le Dijo Dos De Sus Discípulos Ve Y Busca Que Le Dijeron Unas Palabras A Jesús Si Era Él El Que Ha De Venir O Esperamos A Otra Persona Podemos Decir Que Dudó Pero Todavía Su Mente Estaba Conectada Con Dios Y Cuando Nuestra Mente Estaba Conectada Con Dios Él Nos Va Dar Afirmación Porque Vemos En El Capítulo 22 Versículo 22 De Capítulo 7 Vayan Y Cuenten A Juan Lo Que Han Visto Y Oído Los Ciegos Reciben La Vista Los Cojos Andan Los Leprosos Quedan Limpios Y Los Sordos Oyen Los Muertos Son Resucitados Y Los Pobres Se Les Anuncia El Evangelio Y Bien Aventurado Es El Que No Se Es 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 Cuando Estas Palabras Llegaron Bautista Te Puedo Asegurar Que Le Trajo Un Descanso A Su Vida Les Trajo Un Descanso A Él Les Trajo Una Afirmación Dios Mismo Le Descansando En Los Brazos Del Señor Y La Segunda Palabra Es Tú Brillarás En La Oscuridad La Palabra De Dios Dice En Salmos 139 12 Pero Ni Siquiera En La Oscuridad Puedo Esconderme De Ti Para Ti La Noche Es Tan Brillante Como El Día La Oscuridad Y La Luz Solo Mismo Para Ti Aleluya Y El Capítulo 1 Versículo 5 De Juan La Luz Brilla En La Oscuridad Y Ustedes Son La Luz Del Mundo Ustedes Son Tienen Una Mente Renovada Y Cuando Tienen Una Mente Renovada Y Tú Caminas Sobre La Oscuridad Y La Oscuridad Del Mundo Tratará De Esconderte La Oscuridad Del Mundo Te Va Tratar De Agobiar La Oscuridad Del Mundo Va Tratar De Ponerte En Prueba En Problemas En Difficultades Pero Tú Vas A Brillar En Esa Oscuridad Aunque Camines Aunque Trate De Tumbarte Tú Vas A Brillar Dentro De La Oscuridad Como Hijo Y Hija De Dios Y La Tercera Palabra Activando En La Palabra De Dios Dicen Juan 1 14 Entonces La Palabra Se Hizo Hombre Y Vino A Vivir Entre Nosotros Estaba Lleno De Amor Inagotable Y Fidelidad Y Hemos Visto Su Gloria Y La Gloria Del Único Hijo Del Padre Esa Palabra Que Se Fue Activada Con Jesús Todas Las Personas Los Profetas Las Personas De Galilea Todos Los Que Se Hablaban En Antiguo Testamento Estaba Hablando De Dios Mismo Manifestado Y Esa Palabra Fue Activada En El Versículo 14 Fue Activada Porque Nos Dicen El Principio Era El Verbo Y El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios Y El Versículo 14 Dice La Afirmación Que Esa Palabra Fue Activada Y Esa Palabra Fue Ese Verbo Fue Hecha Carne Aleluya Dios Mismo Dio La Vida Pero También El Mismo Se Presentó Activando A Nuestras Vidas El Mismo También Activó La Vida De Cada Uno El También Activó Al Perdido El Que Estaba Perdido El Activado A Esas Vidas Y Como Nosotros También Estábamos Perdidos En Nos Sacó Donde Estamos Perdidos Para Darnos Dirección Y Mientras Mientras Tú Te Mantengas Con Esa Mente Con Pensamiento Declaración Y Adoración Entonces Activerás A Otras Personas Para Su Reino Dios Está Buscando Activadores Dios Está Buscando Activadores Como La Iglesia Primativa Dios Está Buscando Que Tengas Una Mente Renovada Una Mente Activo Para Las Almas Dios Está Buscando De Usarte Con Una Multiplicación Que Tú No Te Imaginas Pero Tenemos Que Dejarnos Ser Usados Por El Señor Abre Tu Corazona Ven Adelante De Él Y Dile Y Cuéntale Al Señor Todos Tus Pensamientos Y Así Miramos En Mateo 4 18 20 Andando Jesús Por El Mar De Galilea Miró Dos Hermanos Simón Llamado Pedro Y András Su Hermano Que Echaban La Red En Él Porque Eran Pescadores Y Jesús Les Dijo Venir En Pos De Mí Y Os Haré Pescadores De Hombre Hermano Y Hermana La Iglesia Se Debe De Levantar Como Pedro Se Ha Levantado Porque Dios Te Dios Te Ha Escogido Para Su Gloria Para Ser Activadores De Hombres Para Ser Activadores De La Iglesia Dentro De Este Lugar Dentro Ver Ver Cómo Cómo Los Activó Cómo Los Usó Para Su Santa Gloria Cumpliendo Su Palabra Cumpliendo Y Elevando Su Nombre Por Todas Esas Calles Por Todas Esas Calles De Jerusalén De Galilea Ahora Nosotros Como La Ciudad De Portland Dios Daba Levantar A La Iglesia Para Tu Vayas A La Comunidad Activando Almas Activando Para Su Reino Porque La Llegada Del Señor Ya Se Ha Acercado La Llegada Se Acercado Para El Señor Activadores De La Fe Dios Se Está Buscando Activadores De La Fe Activa La Fe Que Vive En Ti Activa La Fe Que Vive En Ti Activa La Fe Ese Santo Espíritu Se Llenado De Su Santo Espíritu Oh Aleluya Se Pueden Poner de Pie Aleluya Aleluya Oh Aleluya Porque Dios Dios Te Ha Llamado Para Algo Mucho Más Mejor Para Que Seas Bendecido No Solamente Para Recibir Pero También Para Compartir No Solamente Para Que Lo Detengas Dentro De Ti No Solamente Para Que Vengas A La Iglesia Y Lo Retenga Es Para Que Tú Le Muestras Al Mundo Que Lo Que Necesita Necesitamos Más De Su De Su Gracia Necesitamos Más De Su Espíritu Santo En Nosotros Y Si Tú No Has Recibido Su Santo Espíritu Si Tu Corazón No Ha Sido Activado Tu Vida No Ha Sido Activada Yo Te Invito En Esta Tarde Que Te Actives Con El Señor Que Vengas Delante De Su Presencia Y Te Puedo Sobrar Que Dios Te Va Dar Las Fuerzas Que Tú Necesitas Esa Afirmación Como Se La Dio A Juan Y Tu Vida Va A Brillar Para Este Mundo Porque Tú Eres La Luz Del Mundo Y Como La Luz Del Mundo Debemos De Brillar Debemos De Caminar En La Voluntad De Dios Nos Poner Oído En Lo Que Miramos En YouTube No Poner Oído Lo Que Miramos En Las Redes Sociales En Lo Que Está Pasando En Las Naciones Pero Dios Quiere Que Pongas A Oído A Su Voz Activa Tu Activa Tu Mente En La Voz Del Señor Levanta Tus Manos Dile Señor Activa Mi Mente Señor Con Tu Espíritu Santo Activa Padre Santo Mi Vida Señor Te Necesito Haz De Mi Señor Lo Que Tú Quieras Padre Celestial Oh Padre Santo Este Mundo Necesita Conocerte A Señor Hay Muchas Personas Que Están Perdiéndose Señor Jesucristo Las Redes Sociales Se Están Perdiendo Padre Santo Para Agradar A Otras Personas Se Están Perdiendo Padre Celestial Con Una Mentalidad Señor Jesucristo Que No Es Agradable A Ti Pero Señor Jesús Yo Te Pido En Esta Hora Llénanos Señor De Tu Espíritu Santo Llénanos Señor Nuestros Vasos Con Un Un Fresca Y Poderosa Con La Autoridad Padre Santo Que Tú Has Dado A Tu Iglesia Señor Yo Creo Con Todo Mi Corazón Hermano Y Hermana Que Dios Te Va A Levantar Para Algo Mucho Más Mejor Dios Te Va A Usar Reactivada Una Mente Con Los Pensamientos Suyos La Palabra De Dios Dice Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Si Tú Lo Puedes Y Yo Lo Puedo Porque Cristo Vive En Nosotros Hermano Tú Lo Puedes Hacer Con Su Palabra Conforme Su Voluntad Con Su La Voluntad De Dios Tú Puedes Levantarte Con La Voluntad De Dios Aunque La Vida Te Pegue Aunque La Vida Te Golpeando Te Esté Tumando Te Humille Tú Levántate Clama Al Señor Señor Aquí Estoy No Tengo Las Fuerzas Pero Yo Vengo Adorarte Yo Vengo Declarar Tu Palabra Yo Vengo Señor Llename De Tu Espíritu Santo Aleluya 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 Te Necesito Señor Dile Padre Abba Padre Ven Aquí Conmigo Abba Padre Ven Aquí Lléname Señor Cambia Mi Caral De Padre Cambia Mi Ser Señor Con Tu Imagen En Mi La Iglesia Se Levantará Con Su Espíritu Santo Y Ponle Va a Conocer Quien Es Jesús Jesús Va a Jesús Jesús Va a Conocer Quien Es Jesús En Tu Vida Que No Fue Solamente Un Ser Viviente No Sé Cómo Estoy Yo No Fue Jesús Pero Fue Dios Manifestado Dios Manifestado En Nosotros Dios Manifestado Aleluya Aleluya Te Amamos Señor Oh Te Amamos